La hija de las personas que viven en esta casa dice que recogió unas gafas que estaban en el piso, mi mayor. Entrego los análisis de las pruebas de la evidencia que le hicimos al caso Guzmán. ¿Incluyendo el reloj y la carta de ellos? Sí, mi coronel. Ortiz, mire esto. Los Guzmán estuvieron aquí no hace más de 48 horas. Ortiz. Ordena mi capitán. ¿Cuánto dicen que se llevaron? ¿Cuánto en plata? Según la hija del dueño dice que se llevaron cerca o más de 10 millones de pesos. No, cerca o más de 10 millones de pesos. ¿Cuánto se llevaron? 10 millones de pesos. Este no está seguro, hombre. La pintura que le echaron a las paredes ayudó a currir la evidencia. Aquí es donde nuestra víctima recibe su primer golpe, probablemente con un elemento contundente. Seguidamente cae al piso, recibe unos golpes más, seguidamente es arrastrado por el piso hasta el baño. ¿Hay alguna evidencia de que Sánchez fue el homicida? Ninguno, mi mayor. No hay nada. ¿Y usted, niña? ¿Se me alista para una requisa? Morro con el copio. La gallina ya llegó ahí al galpón. Va para la olla. ¿Usted qué hace acá en esta zona? Yo trabajo para Chocuanos. ¿Sí se acuerda? ¿Usted para quién trabaja? ¿La policía? ¿El ejército? ¿O la DEA? ¿Y cómo somos la mano negra? El que se meta con nosotros, lo matamos. La ignorancia es atrevida. ¡Uy! ¡Esta es mi música! ¿Dónde está mi mona? ¿No fue el asunto? ¿El mayor le dio la baja sin motivo aparente? Yo mi mayor. Yo no había hecho nada malo. ¿Y usted por qué cree que hizo eso? No sé, mi mayor. De pronto porque me puse a preguntar qué hacíamos en la joya. Cuando nuestra misión era otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!